¿Cuál es el límite de la forma 1 elevado al fin? Para poder sacar ese límite de la interminación, hacemos el siguiente procedimiento, recordar este límite, límite con dependencia de 0, de 1 más x, 1 sobre x, ese límite es x. Entonces, recordando el límite, vamos a dar soluciones de este límite que tenemos como tarea. Entonces, decimos, límite con dependencia de 0, de 1 más x, ese límite es x. Para que este límite esté formado, lo que está acá debe estar arriba, su inversión. Por lo tanto, esto queda ahí. Ahí tengo el inversión que llega yo. Por lo tanto, ahí está el límite formado, el límite que yo necesito. Eso, y eso arriba, se puede decir que da vuelta. Ahora, como yo creí que es específica, la tengo que volver a agregar, pero nuevamente da vuelta. O sea, seno de x partido por 1. Y ahora, me tengo que recordar que yo tenía esta expresión a la límite. Con la junta de ahora, multiplico por 1 partido por 1, x. Ahora, si este límite lo calculamos, ese límite vale e. No sé si me voy a extrañar la e, pero es una e. ¿Ya? Por lo tanto, significa que ese límite vale e, me va a quedar e. Y como todavía hay x aquí, ¿verdad? Entonces, decimos, límite cuando es que tiende a 0. Acá me lo voy a dar. Sen de x partido por x. Y me parece que tiene que descender que partido por 1, ese límite tiende a 1. Por lo tanto, significa que mi primer resultado final es 1 e elevado a 1. O mejor dicho, e. Por lo tanto, el resultado final para el límite es el valor de e.